Y una vez más, alegrando a los corazones decepcionados, con mucho cariño y amor, aquí están Las hermanas, Loa, para ti mi vida Las chingas, las chingas poderosas del volcán y grabando para producciones El andahuaylino Oye, Romulo Osorio ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas a marchar? ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas a marchar? No comprendo la razón, ¿por qué te alejas de mí? No comprendo la razón, ¿por qué te vas a morir? No comprendo la razón, ¿por qué te alejas de mí? No comprendo la razón, ¿por qué te vas, amor? Ay, corazón, corazón Cómo me duele el corazón Al saber que tú te marchas, mi amor No, no puedo comprender No, no Ya no llores, mamita Ya no sufras Señora Simina Acuña Que aquí están tus increíbles Y tú sabes El orgullo de tu corazón Reina y Sonia Para ti ¿Cuál es tu situación? Cuéntame, dímelo ya ¿Cuál es tu situación? Cuéntame, dímelo ya Quiero saber la verdad ¿Por qué te alejas de mí? Quiero saber la verdad ¿Por qué te vas, amor? Quiero saber la verdad ¿Por qué te alejas de mí? Quiero saber la verdad ¿Por qué te vas, amor? Ni modo, te voy a rogar Si no me quieres decir En claros eventos, en claros eventos, en claros eventos, ojos que no me quieres a mí ¡PALOMINOS! 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 ¡PALOMINOS!